Voy a coger el botiquín ¿Me oye alguien? Espera, déjame, espera, esto debería, espera, puede llegar Un mal aquí Joder ¿Los miren? ¿Vale? ¿En qué hora? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Te pondrás bien! ¡No! ¡Te debo una! ¡Joder! No hay problema. Tranquilo. Vía bloqueada. ¡Vamos por aquí! ¡Tren Birdlane! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Esto le harás a otro viernes. Necesitaría atención ¡Granada! Pistolas, mola Me darán falta ¡Granada! ¡Granada! ¡Te tengo! Te pondrás bien Déjame curarte, ¿vale? Bien ¡Como nuevo! ¡Cúbreme! ¡Oh, Dios! ¡Vengo! ¡Escuchad! ¡Hay armas aquí! ¡Aquí hay un refugio! ¡Por fin! ¡Hay un Hunter ahí fuera! ¡Hunters! ¡Nadie podrá pararlo ya! ¡Tenemos que entrar! ¡Ah, muy bien! ¡Deja que te cure! ¡Gracias! ¡Te debo una! ¡Prescendo! ¡Tenemos que entrar! ¡Feliciendo! ¡Feliciendo! ¡No! ¡Venango! ¡Suscríbete! 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 No hagas ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Me han armado! ¡No! ¿Vas a vivir? Estoy bien. ¡Arriba! ¡Te bebo una! ¡Munición! ¡Mierda! ¡Estoy bien chingado! ¡Gracias! ¡Explos! ¡Aquí para el puente! ¡Mierda! ¡Un regalito! ¡La cosa no pinta bien! ¡Mierda! 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 Hombre, por fin. Gracias, hombre. De nada, hombre. Estoy reventado. Gracias, tío. ¡A recargar! Hay un Hunter ahí fuera. No veo una mierda. Lo veo una mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pierta! ¡Toma tank! ¡Un tank nada más! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado los coches! ¡Pierta! 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 ¡Que pecan viajar coche no vea! ¡Jaja! ¡Pierta! No, que cabrón No, ahí Esto duele de verdad Al tren de cola Tío, central Todas a ver Qué malo soy jugando a esto Qué lagazos me da, por Dios No, 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 no No, 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 no ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Alerta! Nos servirán ¡Bomba! ¡Muerzo a tierra! ¡Cuidado! ¡Nos? ¡No! ¡No! No me smash! ¡No me smash! ¡No me smash! ¿Es que quieres morir? Pues no jodas a la witch. Dale, dale. Joder, la que ha liao. Pero ahora me joder. Joder, la que ha liao. 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 Joder. Joder. Joder, la que ha liao. Joder, la que ha liao. Joder, la que ha liao. Sigamos la carretera. Joder, la que ha liao. 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 Joder. Joder. Una cabaña en medio de la nada Como acaba la tele Armas aquí Toma, para ti Otro tal Cuidao, cuidao Coyos Ahora correo Seguirlando 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 RECORDANDO Joder, joder Creo que esto es grave Gracias Siento, muy mal Cojo la escopeta Aquí hay armas PILDORAS Para ti Ponición Nos servirán PILDORAS Una spin Master No 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 Fin No 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 En esa iglesia hay luz. En esa iglesia hay luz. En esa iglesia hay luz. ¡Fuera! ¡Nadie entra! Oye mamonazo, ¿por qué no abres la puta perra? Solo si demostráis que sois inmunes. Y sé cómo comprobarlo. ¡Ding-dang! 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 ¡Te voy a meter a se acamparra por el culo! ¡Aquí hay armas! Joder, es la que me están liando Joder, me he hecho una mano Estoy bien Joder, me he hecho una mano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te muevas, te curaré. Gracias. No te muevas, te curaré. No te muevas. Tío, pesas el doble que yo. Levanta. Gracias. Aquí tenemos armas. Tío, menuda mierda. Me muera. Muchos cachorros, chicos. No te muevas. 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 Estoy tocado ya Me queda un punto nada más Estoy fatal Estoy en las últimas ya No, aguantaré mucho más Un hater Como coño he muerto Hostia, un boomer Como se nota que hace un huevo que no juego Tengo menos práctica Tenemos que entrar Chapad la puerta ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. ¡Munición! ¡No te muevas! ¡Cuidado, Rare! ¡Estamos al descubierto! ¡Cuidado! ¡Esto es... gracias! ¡Píldoras! 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 ¡Quítármelo! ¡Quítármelo! ¡Buen tiro! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Crack, niño, que te cune! transportaremos a cualquiera con armas y munición responder un botiquín me estoy curando necesitamos a alguien armado hola tengo que responder yo también a trincharas en un váter en la que esto épico las balas vuelan aquí mierda un paro un paro un paro un paro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tierra! ¡Ay mierda! ¡Ven a por mí! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué pedra me ha dado! ¡Unición! ¡Fuera! ¡Cargando! ¡Gracias! ¡Recargando! ¡Cuerpo a tierra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Lan! 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 ¡Begando! ¡Gran tiro! Otro tanque ¡Granada! ¡Ten! ¡Cuierta a sierra! ¡Lan! ¡ Martina! ¡Ran! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!